Música ¿Cómo decirle que no? Eso volviendo a tu ojo No estar contigo, eso ya me está volviendo loco Pasan los días, no me canso de ver tu rostro Eres tan bella que por ti lo dejo todo Te amaré, mil mil canciones te dedicaré Porque la verdad no me canso de ti Porque a tu lado me quiero morir Intentaré ser la persona que tú desees Con tal de verte feliz Y esta canción te la compuse a ti Música Y así suena la firme alianza ¡Vámonos! Música Una noche tan perfecta bajo las estrellas Mi vida no sería lo mismo si no estrellas Esa carita sigue luciendo tan bella Treinta y seis meses y no me canso de verla Música Te amaré y mil canciones te dedicaré Porque la verdad no me canso de ti Porque a tu lado me quiero morir Intentaré ser la persona que tú desees Con tal de verte feliz Y esta canción te la compuse a ti Música 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 Música